Ya con Alexis Avero vamos a abordar el tema de la semana, un millón de dólares era el objetivo de esta banda de asaltantes que tomó este vehículo. Hola Alexis. Marcelo, buenas tardes. A propósito de esta situación que se presentaba, la magnitud de este atraco que resultó con la muerte de dos personas, un abatido delincuente y así también un guardia de seguridad y otro herido. La pregunta que nos hacemos todos en base a la filtración de algunos documentos, ¿esto se pudo haber evitado? Y la respuesta aparentemente cae de maduro, ¿pero qué dicen las autoridades? Te cuento y te muestro acá un documento recientemente publicado que data ya de finales del mes de octubre y atención que es de la unidad de inteligencia de actividades penitenciarias en donde, ustedes fíjense, se sugiere realizar requisas extraordinarias a las celdas de los mencionados personas privadas de su libertad a fin de buscar equipos electrónicos, documentos y otros que pueda guardar relación con algún hecho punible conforme a la resolución tanto del año 2022 sobre protocolo para inspecciones y requisas en los centros penitenciarios. La Dirección General de Investigación Criminal, crimen organizado específicamente, es decir, alguna información de inteligencia ya había sobre la actividad de conocidos delincuentes que en su momento se dedicaban precisamente a este tipo de ataques. En prosecución a los trabajos de inteligencia realizados por el personal de este departamento sobre actividades de bandas criminales que operan dentro de las cárceles, se obtuvo información sobre personas privadas e íbamos al Cerezo. Claro. Sí, Cerezo en donde ya les contaré quiénes son las personas que están privadas de su libertad y aparecen como cabecillas u orquestadores de este crimen, de este asalto con crimen, de actividades de coordinación. Amado Ramón Benítez, Carlos Alberto Chávez y Freddy González del Valle. Es decir, ya se había advertido al Ministerio de Justicia sobre un plan. No se sabe si específicamente sobre este asalto, pero coincide específicamente con la fecha en que se alerta sobre esta situación. Ya había algo y ese algo fue documentado a través del Departamento contra el Crimen Organizado, máxima instancia que busca, evidentemente, investigar con tarea de inteligencia algo que pueda llevar a un golpe grande. 31 de octubre es la fecha de este documento. Es la fecha y de esta manera entonces también inclusive ya los propios guardiacárceles del Cerezo advertían y responsabilizan directamente y nuevamente en el ojo de la tormenta el Ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini. Ahora bien, ya en respuesta rápidamente a esta situación, el Ministerio de Justicia informa que no recibió de manera oficial ni por los canales correspondientes comunicación alguna sobre la preparación de un hecho impundible por lo que mal se puede afirmar que se omitieron informes de inteligencia. Es decir, el Ministerio dice ahora, Roberto, Amalia, que ellos no recibió la información, pero ese documento que estamos viendo, quedó ahí en Crimen Organizado, se entregó... La señora a Barchini, un tipo con tanta experiencia, fue magistrado, fue embajador, abogado del foro y siempre está metiendo la parte. Sí, lo que pasa es que si abrimos a pleno también el documento, hay en una parte donde incluso hasta se contradice porque hablan de lo que tiene que ver con el registro que se hizo finalmente en la celda, ¿verdad? Y ahí es donde entra una contradicción. Por eso que no sabemos quién es el que hace esto comunicado. Qué complicado el tema porque acá a Crimen Organizado le dicen, anda directo a la celda de fulano, mengano y sultano. Porque estos tres muchachos son los sospechosos principales. No es que le dicen, vayan y júntenle a los mil reos y tiran una cifra y a cada uno catéenle la celda. No, tres del total. Y acuérdense que uno de los involucrados estaba vinculado a la gavilla, tenía orden de captura pendiente ya por casos similares ligado a un tal Mauri, que es mano derecha de Amado Ramón Benítez. O sea, ¿coincidencia no es? O al menos si la es, es demasiada coincidencia. Con policía Marcelo, que es la instancia pertinente, el brazo investigativo, ¿no? Y si finalmente con tanta precisión dentro de una complicada aprobación penitenciaria te dice el informe, son tres, vayan, háganse todos los elementos y que se haga el ministro Marchini a decir, no, nosotros no tenemos ningún informe oficial y esto lo contradice. O sea, o cortar cabezas dentro de su entorno o que se vaya él. Ahora, fíjense en el membrete, inclusive lleva la insignia de crimen organizado a la Policía Nacional, que es la unidad especializada en investigar al crimen organizado. Amado Ramón Benítez está directamente vinculado al primer comando capital. De hecho, ejecutaba todos sus atracos a los camiones transportadores y caudales con, primeramente, el asesoramiento y soldados del primer comando capital. En la cárcel del Cerezo están Amado Benítez y otros importantes referentes del primer comando capital. Ahora bien, se produce el atraco, el asalto, matan a un guardia, matan a un delincuente, hay un herido, la explosión, al día siguiente se realiza el geteo. En la celda de Amado Ramón Benítez no se hallaron mayores evidencias, pero sí en otras dos cuadernos de 100 y 50 hojas respectivamente y dos teléfonos celulares. Lamentable esto, porque si volvemos al documento original, compañeros, vamos a encontrar incluso que se cita un artículo del Código Procesal Penal en donde dice, taxativamente, cualquier funcionario público que maneje una investigación o maneje un dato sensible sobre una situación que puede afectar a la mayoría de la gente, está obligado a contar ese hecho. Y aquí, ¿qué más necesitaban para actuar? Ahora, el documento existe, lo estamos exhibiendo, pero es cierta la versión del Ministerio de Justicia que no recibió este informe de inteligencia. ¿Cómo se comprueba? No hay un sello de mesa de entrada. ¿Y en este documento, a ver, la segunda parte? Tiene una firma. Yo me quiero quedar ahí. ¿Acá? Sí. Ahí está. ¿Y a quién se le dirige la nota? Policía Nacional, el sello de la Policía Nacional. Bueno, por las puestas se sugiere realizar requisas extraordinarias, dice. Sí, sí. ¿Y quiénes son los encargados de realizar las requisas? Más temprano nosotros conversábamos también con un comisario y él nos decía, viste que la comunicación es muy dinámica, decía él. Entonces, le pregunté yo si habitualmente ellos, al mandar esta nota, después tipo le llaman y le dicen de nuevo, ¿sabes qué? Te mandé información sobre tal cosa. Y me dice él, entre líneas, que efectivamente es así. Era muy diplomático él, como para no tirarle tampoco la pelota. Pero, se supone que este documento llegó a destino. Si es que hay un serio cargo, si es que hay una manera oficial de demostrar que efectivamente Estro ingresó al Ministerio de Justicia, a partir de ahí la pelota corre por cuenta de Barchini. Claro. Claro, pero si vos te pones a mirar a quién le dirigen del Ministerio de Justicia, viste que en una parte ahora en el comunicado ellos dicen que no es supuestamente un jefe tampoco. Pero ese es el cargo que marca ahí también. A eso justamente a María le tendríamos. Hay un protocolo. Sí. En el primer documento, si nos vamos, vamos a tener a quién le dirigen. Sí, ahí está. A el subcomisario Derlis Ramón González Franco, de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria. Del Ministerio de Justicia, es decir, él es el máximo representante. Barra Ministerio de Justicia. Barra Ministerio de Justicia. Y él es el principal representante del Ministerio de Justicia en ese lugar. Sí. ¿O estoy yo equivocado? Claro, y lo dice en esa parte del membrete. O sea, ahí podemos notar inclusive que aparece el Ministerio de Justicia como quien forma parte de este organigrama de inteligencia. Claro, porque estos son acuerdos interinstitucionales. En donde, como se trata de crimen organizado, como es información sensible, es información de inteligencia, entonces la policía tiene sus referentes dentro del organigrama de justicia y trabajo. Pero entonces acá, como es una institución obediente, no deliberante, se le tiene que convocar a este jefe si efectivamente él articuló los trámites como para que efectivamente se dé cumplimiento a la orden. Pero Barchini no puede decir, evidentemente que él tiene entonces una información que no le llegó, o él tiene la razón y este oficial tiene que responder. Alguien tiene que cargar con la culpa de esto que sucedió. Y porque evidentemente si se abre y en puridad, si se va a ir hasta el fondo de la cuestión, más allá de castigar a los responsables materiales del atraco, también tiene que estar esto que omitiera una información sensible. Ahora, uniendo cabos, todos conducen a Amado Ramón Benítez. Él es el cerebro. Aparentemente.